Hola familia MTMAD, bueno ya sabéis que estoy malvita, llevo bastantes días maleta o llevo cuatro días o así, tengo un catarro que hacía mucho tiempo que no cogía, yo creo que es de bañarme en la playa a las nueve de la noche y luego dormir toda la noche con la ventana abierta, pero bueno, cosas que realmente hago. Y bueno, tenemos planeado un viaje a Portugal que bueno eran cuatro días desde hoy hasta el domingo, hoy estamos jueves, no lo sabíais, aunque esto salga a las lunas. Y yo me iba a quedar en casa por temas de salud, porque vamos a surfear y a ver, yo estoy aprendiendo todavía.